Si permanecéis en mi palabra, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En tres días levantaré este tema. Para Dios, todo es posible. El grano de trigo si muere, da mucho fruto. El reino de los cielos ya está entre nosotros. Sígueme. Ahí tienes a tu madre. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Yo soy el pan de vida. El que venga a mí nunca tendrá nada. Padre, ¿por qué me has abandonado? Yo soy la resurrección. El que cree en mí, vivirá. El cárcel. Yo soy el padre. Yo soy el pad de vida. Yo soy el padre. Yo soy el padre. ¡Hala! ¡Eyá! Yo soy el panel. Gracias por ver el video.